Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca puedo explicar? Aquí, cuando puedas verme, voy a esconderlo por mi soledad Y si no encuentras, no me tendré ganas Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca puedo explicar? Aquí, donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad Y si no encuentras, no me tendré ganas Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca puedo explicar? Aquí, donde puedas verme, voy a esconderlo por mi soledad Y si no encuentras, no me tendré ganas Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca puedo explicar? Aquí, donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad Y si no encuentras, no me tendré ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!